Mi nombre es Wendy Almonte, soy la coordinadora de la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Montecristi. Bueno, ciertamente la Oficina de Defensa Pública de Montecristi en la actualidad tiene cinco usuarios que un juez competente, una autoridad judicial competente, ha ordenado su puesta en libertad, uno a través de un autodono al lugar, inclusive solicitado por el mismo Ministerio Público, y cuatro imputados que se le ha ordenado la variación de la medida de coerción de prisión preventiva, dos por garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida, y uno por presentación periódica. En este momento ya tenemos aproximadamente cuatro o cinco días que no se ha podido efectivizar la libertad, producto de que la Procuradora Fiscal titular de este Distrito Judicial se ha negado a que la alcaldesa de la cárcel pública de Montecristi ejecute esa libertad, puesto que la Procuraduría Fiscal ni de Montecristi ni de ninguna parte del país está autorizada a ordenar libertad, sino que son los jueces, las autoridades competentes quienes ordenan la libertad. Y en este momento, tal como usted lo dice, ha habido lo que se llama un desacato a una decisión de un juez competente, y nosotros estamos haciendo las acciones legales correspondientes a los fines de poder obtener la libertad de esos cinco ciudadanos que son usuarios de la Oficina de Defensa Pública de Montecristi. Eso es una arbitrariedad, es un desacato, y todos los términos que se puedan tomar legalmente hablando para que una persona que debe dar la libertad, no porque ella tenga la potestad de darla, sino porque así lo dispone la ley, no para que ella la dé, porque quien ejecuta las medidas ordenadas por juez son los propios tribunales. Sin embargo, como es costumbre en Montecristi que la Fiscalía otorgue libertad, ellos se están aprovechando de esa situación, y parece ser que hay algunos de los casos en los que ellos no han estado de acuerdo con que se haya ordenado la libertad, y nosotros imaginamos que por ello que no atienden a la decisión del juez. Por lo tanto, sí, ellos están en un desacato total de una decisión o de las decisiones que han ordenado. La mayoría de los jueces aquí tienen miedo frente a la actitud de Joana Bejarán, que es ella que tiene el tranque con respecto a la libertad de todos esos ciudadanos. Ella está sustentada, creo yo, que es en su posición, sustentada, creo yo, que es en su arrogancia, y me imagino yo que será en algún vínculo que tendrá con alguna autoridad superior, que no es de aquí de Montecristi, para que se niegue a dar una libertad cuando es lo que corresponde. Ella está contraria a la ley. La Constitución establece que inmediatamente hay una decisión que ordene libertad de un imputado en el artículo 40 de la Constitución. Hay que ponerlo en libertad. La autoridad que lo tenga a su cargo tiene que ponerlo en libertad. Por eso nosotros estamos reclamando en contra de ella, en contra del Procurador General de la Corte, que la ha llamado por teléfono para que ponga en libertad a esos muchachos, y ella como quiera se niega a otorgar su libertad. Ha alegado que es un asunto de que no hay sistema desde el viernes de la semana pasada. Hay algunos que no están por sistema, porque nosotros tenemos una persona privada de libertad que está en la policía, no necesita sistema para que se le dé su libertad. Tenemos personas que están privadas de libertad. Nosotros tenemos un imputado que el lunes se le ordenó su libertad mediante un auto de no al lugar que solicitó el propio Ministerio Público, y a la fecha tampoco se le ha dado su libertad.